Al ring de la Boss Kids llega una jovencita que ama el piano, le gusta el patinaje y también comer helados. Guárdame una bolita de vainilla, baby. ¡Melissa! Se enfrenta a una niña que viene directamente desde Barranquilla. Ella toca la guitarra magistralmente. Con ustedes, Natalia. Y cerramos esta super batalla con el sabor de una costeña que lleva el vallenato en sus venas. ¡Ayombe! ¡Uepa, hey! ¡Alexa! Alisten sus poderes porque esta super batalla comienza ahora. La canción no hará frotar La anhelada libertad Pero tal vez me haga soñar Con lo que más quiero alcanzar Hay que soñar sin despertar Viendo los campos florecer Y en los caminos percorrer A la justicia y la verdad Amo esta tierra donde nací Soy colombiana hasta morir En tiempos buenos O en tiempos malos Por lo que amo Me quedaré Aquí Una canción no bastará Para sembrar un porvenir Solo luchar sin desistir Una ilusión Una ilusión renacerá Amo esta tierra donde nací Soy colombiana hasta morir En tiempos buenos O en tiempos malos Por lo que amo Me quedaré La 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 ¡Gracias! 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 La gente dice que todo es alegría, ¿cómo no va a ser alegría si estamos disfrutando de estos talentos tan impresionantes que tienen ustedes? Yo me siento sumamente orgulloso, no solamente de estar con ustedes en el equipo de hacer parte de este programa tan maravilloso, de compartir con mis amigos el talento de estos niños todas las noches y de ser testigo de esto tan maravilloso que es la voz de nuestros niños diciendo lo que les sale del corazón. Hoy, por ejemplo, tengo la oportunidad de presentar dos canciones de nuestra música colombiana, dos ritmos nuestros y al mismo tiempo presentar algo de otra parte del mundo, un anglo sumamente bien cantado y bien interpretado por Natalia. Así que quisiera escuchar a mis compañeros sus consejos para ir meditando qué es lo que vamos a hacer. Me encanta que hay muchas niñas este año en la voz, Kids. Y aplaudo eso. Aplaudo que nuestras niñas estén brillando de esa manera, estén cantando de esa manera. Y esa ternurita tuya fue exactamente lo mismo que nos expresaste a través de tu canción. Sí. Ese amor por nuestra tierra que todos sentimos, pero con esa ternura se siente como más bonito. Exacto. Alexandra, pues a mí me parece que Alexandra tiene encanto, tiene lágrima, tiene alegría. Oír el vallenato, te dije desde la otra vez, en voz de una niña, me encanta. No habíamos tenido nunca una niña vallenata. Cantas hermosísimo, Alexandra. Muchas gracias. Y bueno, cantar en inglés es muy complicado, Andrés. Sí, Natalia se trajo. La verdad que no exageraste, fuiste muy medida y me encantó, me encantó tu forma de enfrentar la canción. Muchísimas gracias, Fanny Lu. Qué emoción, ya estamos llegando al final de la super batalla. Ya sé, qué cierre tan espectacular el que nos diste, Andrés. Gracias, Iván, hermano. Es inevitable mirarlas y pensar que ustedes perfectamente pueden ser nosotros hace 10 años, con sueños, con una vida musical por delante y mirando... Bueno, tú hace 10 años, yo un poquito más... Fanny, ¿cuántos años tenés? 22. Sí. Hace 10 años yo estaba como Melissa. ¿Cómo es? ¿Cierto? Más o menos, más o menos. Yo creo que era mamadita, era mamadita. Yo hace 10 años estaba como Alejandro. No, pero en serio es tan emocionante. Y gracias por representar nuestra cultura, a nuestras mujeres y gracias por ser solo Luciano. En serio, las queremos mucho. Gracias. Melly, recoge tu peluchito. Para escuchar la decisión del maestro Andrés Cepeda. Maestro, ¿quién es la ganadora de esta super batalla? ¿Quién continúa con nosotros, haciendo realidad sus sueños en la voz, Kids? La voz que se queda conmigo en el equipo Cepeda y que sigue avanzando en el proceso de la voz, Kids... Es la voz. La voz que se queda conmigo en el equipo Cepeda y que sigue avanzando en el proceso de la voz, Kids... Es la voz. De Alexandra. Alexa, eres la super ganadora de esta última super batalla en la voz, Kids. Con este aplauso, la despedimos temporalmente. La luz de las que se quedan en la luz de la voz, Kids... La luz de las que se quedan en la luz de la luz. ¡Gracias! La luz de la luz de la luz de la luz.